¿Qué es el registro de conductores de infractores? ¿Qué es el registro de conductores de infractores de infractores de infractores de infractores? Son elevadas que comienzan a partir de los 500.000 pesos y de otro tipo de fauna puede ser un poco menor pero no mucho, son muchas altas, son elevadas. También, no obstante ello, estamos trabajando en otro tipo de medidas que aún se encuentran en trámite, por eso no las puedo decir todavía, pero van a haber más medidas. ¿Se analizan más pasafaunas? Sí, por supuesto, se están analizando la construcción de más pasafaunas y en la ruta provincial 19, que va a ser una de las rutas más importantes a nivel Latinoamérica en lo que respecta a lo ambiental y ecológico, se están llevando a cabo la construcción de tres ecoductos, que no son los que pasan por debajo de la ruta, sino los que pasan por encima, así como ya el que existe en la ruta nacional 101 en el corredor biológico de los parques provinciales Foster Uruguay. ¡Gracias!